El caballero de la mano en el pecho, óleo sobre lienzo, Doménicos Teotocopoulos, alias el greco, Madrid Museo del Prado. Este personaje de medio cuerpo puede considerarse arquetipo de un género de retratos que impresionan por su sobriedad. El caballero de frente viste de negro, destacando las puntas de encaje blanco en el cuello, que contribuye a enmarcar la cabeza con un leve halo de luz, y en el puño con la única mano visible al pecho. Notas de color se descubren en la cadena que cae hasta la cintura y en los oros vibrantes de la guarnición de la espada. Los grises de las encarnaciones y las modulaciones cromáticas latentes en el fondo oscuro acaban de valorar la riquísima gama de matices que subyacen en el cuadro y que exigen contemplación atenta. Impresiona la rigurosa frontalidad con que se nos muestra este anónimo personaje. La posición de la única mano visible, obsérvese cómo están colocados los dedos, ha hecho pensar que el caballero está dando fe de algo. No sabemos cuál era la intención del greco, pero ante esta austera y enigmática figura, es lógico que se hayan prodigado los comentarios, no sólo desde un punto de vista estilístico, sino también literario. Cosío, en su gran monografía sobre el pintor, publicada en 1908, fue tal vez el primero en enaltecer la belleza masculina del personaje, su noble elegancia, la sobriedad de su indumentaria, su aire aristocrático, su melancolía, convirtiéndolo en paradigma del perfecto caballero. No es preciso dejarse arrastrar por la fantasía para reconocer en este lienzo un irresistible poder de captación. Con todo, con todo su halo de misterio, este ser humano nos acerca al mundo que vivió el pintor en Toledo.